hola muy buenos días yo soy Erry y bienvenidos a mi canal el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una corbata en una forma muy sencilla la forma que yo la hago todos los días primero antes que nada vamos a desdoblarnos el cuello de la camisa que queda así para arriba voy al lado pequeño con mi mano izquierda porque yo soy diestro mi mano más fuerte es la derecha entonces yo dejo que el lado delgado de la corbata que en mi lado izquierdo y el lado grueso en mi lado derecho me aseguro que mi corbata esté bien aquí en mi cuello no muy abajo no muy arriba de este lado de la corbata es más o menos lo doble que del lado delgado delgado queda aquí y el lado grueso es más o menos lo doble de este lado lado derecho lado izquierdo voy a hacer una cruz pero que el lado grueso quede por encima del lado delgado sí una vez más aquí entonces lo suelto y cruzó manos ahora esto es el lado delgado mano derecha y el grueso en la mano izquierda hice un cruce paso esta parte gruesa por debajo del lado delgado para que quede así ahora voy a agarrar la punta del lado grueso y lo voy a pasar por aquí adentro sí entonces una vez más lado del grueso delgado cruzó lado grueso lo voy a pasar por aquí adentro halo 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 hasta que me quede más o menos esta forma el triangulito vamos a la mitad aquí en este lado me aseguro que todo esté derechito que nada haya dado vuelta entonces no estoy haciendo mucha fuerza simplemente estoy tratando de hacer bien este nudito esta forma de triángulo ahora el lado grueso está en mi lado izquierdo lo que voy a hacer ahora ya que tengo esta forma voy a pasar este lado grueso por enfrente parece que como que lo está abrazando por frente y ahora ya está tomando mucha forma de lo que va a quedar el nudo final paso por enfrente ahora está el lado grueso lo voy a pasar por debajo hacia afuera asegurándome que siempre esté todo derechito lo jalo lo jalo va a quedar así porque esta es el lado este es el lado delgado este es el lado grueso va a quedar así ya casi termino ahora de aquí como esto ya lo pasamos por enfrente aquí hay como una pequeña parte donde yo puedo pasar mi corbata si si paso yo mi dedo se ve así por ahí voy a pasar yo mi corbata asegurándome que esté de frente que no esté así agarro la punta del lado grueso y lo paso por aquí adentro y más o menos me ayudo con un puedo ayudarme con una mano a sentir la punta que salga jalo 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 sigo jalando y así ya va a quedar el nudo simplemente ya lo acomodo si se ve aquí que está así como que arrugado pues le sigo jalando puedo jalar las puntas de aquí arriba para que quede el triangulito bien le acomodo ya una vez que está así está firme está fuerte me aseguré que éste está de frente ahora ya puedo jalar la parte delgada que tuvo que haber quedado atrás lo jalo hacia arriba puedo hacer este movimiento así lo estoy jalando y mi corbata del lado de atrás quedó apenas al ras así quedó atrás eso significa que fue muy buena distancia de lo que hice al principio me aseguro que esté todo derechito me lo llevo hasta aquí arriba hasta el botón de arriba ya depende uno se te gusta apretado no y bajo ya mi cuello lo bajo y así se ve una vez que estoy aquí ya puedo yo ajustarlo y la corbata queda bien si en dado caso lo de abajo el lado delgado quedará muy largo pues lo que uno puede hacer es de aquí arriba jalas este lado grueso simplemente lo jalas y lo que va a hacer es que el nudo se va a hacer un poco más apretado pero si se puede jalar han habido ocasiones donde llevo prisa no lo puedo hacer otra vez el nudo simplemente jalo y ahora sí ya queda otra vez al ras queda bien me veo en el espejo a veces a uno le gusta que quede así como esta ruguita aquí y listo ya se ve muy bien la corbata así es como yo la hago todos los días otra vez haré el nudo pero ya con el paso la rapidez que lo hago en las mañanas chie guichas chie guichas chie 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 Muchas gracias por haber visto mi video Si te gustó compártelo o te puedes suscribir a mi canal Hasta luego